¿Para qué sirve el cilantro? Descubre todas sus increíbles propiedades. El cilantro es una hierba con múltiples propiedades para la salud, desde combatir la anemia, pasando por reducir los cólicos menstruales hasta desintoxicar la sangre o sanar los fuegos bucales. Seguro que has usado esta especie en más de un platillo y la reconoces por su sabor y aroma característicos. ¿Sabías que tiene una gran cantidad de beneficios? Entérate de para qué sirve el cilantro en el siguiente artículo. Datos interesantes sobre el cilantro. Está presente en platillos de todas partes del mundo, sobre todo, en España, México, norte de África, Sudamérica, Oriente Medio y sur de Asia. Sus hojas se pican y espolvorean en muchas recetas. Además, en Tailandia se consume su raíz. También llamado culantro y pebre, es una planta que pertenece al grupo de las aromáticas debido a su perfume concentrado, cautivador y delicioso. Si bien es difícil indicar cuál es el origen del cilantro, los expertos afirman que proviene del este de Europa, ya que en esta zona crecen muchas plantas silvestres. Los arqueólogos han hallado restos del cultivo de esta hierba en las tumbas de los faraones egipcios. También hay vestigios de su utilización en la antigua Grecia, donde era muy solicitado para crear perfumes. Los romanos lo introdujeron al oeste del continente y luego, desde Inglaterra, viajó a Estados Unidos y se expandió para Latinoamérica. Propiedades del cilantro. ¿Tienes tiempo para leer todas las ventajas que aporta este delicioso condimento? Son realmente muchos beneficios. Es antiinflamatorio y alivia los síntomas de la artritis. Tiene propiedades antibacterianas y evita la proliferación del virus de la salmonella en los alimentos. Sirve para aumentar los niveles de colesterol bueno y reducir el malo HDL y LDL, respectivamente. Alivia los gases estomacales y previene la flatulencia. Reduce las infecciones del tracto urinario. Alivia las náuseas. Mejora los síntomas y cambios de temperamento causados por los ciclos hormonales. Menstruación. Reduce los dolores y cólicos menstruales. Es una buena fuente de hierro, fibras y magnesio. Ayuda a combatir la anemia. Alivia la diarrea sobre todo cuando es causada por una infección microbiana. Promueve la salud hepática. Reduce inflamaciones. Es una fuente de antioxidantes. Desintoxica la sangre y el cuerpo en general. Estimula el funcionamiento de las glándulas endócrinas. Secreta insulina y reduce los niveles de azúcar en sangre. Es antiséptico y antifúngico por lo que sirve para tratar infecciones producidas por hongos y también eczemas. Mejora el sistema inmunológico. Es un potente expectorante. Elimina flemas y mucosidad. Alivia la conjuntivitis, el enrojecimiento de los ojos y la degeneración macular. Reduce cualquier malestar estomacal. Elimina el mal aliento. Reduce la grasa en las paredes internas de las venas y las arterias. Cura los fuegos bucales. Previene las úlceros orales. Es un potente afrodisíaco, en conjunto con la canela, el cardamomo, el clavo de olor y el jengibre. Ayuda a bajar de peso. Cura el sarampión. Alivia los síntomas de las hemorroides. El cilantro solo tiene contraindicaciones para las mujeres en tres situaciones de su vida. Cuando quieren quedar embarazadas. Podría reducir las posibilidades de engendrar. Cuando están embarazadas. Puede aumentar las chances de sufrir un aborto. Cuando se encuentran amamantando a sus hijos. No se conocen aún las consecuencias de esta planta en los bebés. Te recomendamos leer. Las 11 mejores plantas para bajar de peso. El cilantro en la cocina. Como se usa y conserva ahora que sabes todas las propiedades que tiene esta planta aromática sin dudas querrás salir corriendo a comprarla y tenerla siempre a tu disposición en la cocina. En la mayoría de los casos se utiliza la semilla de cilantro cuando está madura y seca. Es un condimento que sirve para muchos platillos, ya que les aporta sabor y aroma suave y dulce. Existen dos tipos de cilantro que podemos utilizar en la gastronomía. Cilantro marroquí. Es el más fácil de conseguir. Las semillas son de color castaño, tienen un diámetro de unos 5 milímetros y se pueden moler fácilmente, se obtiene un fino polvillo. Cilantro indio. El tamaño es similar al anterior pero lo que cambia es el color. En este caso es más claro o amarillo. El sabor es más suave. Se suelen tostar antes de moler para intensificar su aroma. Las semillas desecadas, sean molidas o enteras, se deben conservar en un frasco de vidrio, alejadas de la luz, los insectos y la humedad. De esta manera se puede mantener en buen estado durante más tiempo. Las semillas de cilantro se utilizan en una gran cantidad de recetas para aportar un sabor dulce y ligero. Algunas de las opciones son. Productos de panadería y bollería como, por ejemplo, galletas y pan. Postres lácteos y cómpotas, porque combina a la perfección con las frutas ácidas. Golosina, si se come azucarada. Platos con carne de cerdo o cordero para proporcionarle un aroma más intenso. Guisos de arroz o pasta. Ensaladas de remolacha, coles y espinacas. Embutidos como salchichas y salami, combinado con comino. Conservas y adobos. Albóndigas de carne, típica comida marroquí. Salsas. Combinación de varias especias, india. Licores como, por ejemplo, el cointreau y el benedictine. Aromatizar chocolates. Las hojas se usan en sopas y ensaladas en India y México. Si te has decidido a cultivar cilantro en casa, enhorabuena. Será sencillo. Es una hierba anual, crece hasta el metro de alto y necesita una buena cantidad de sol. En cuanto al agua, prefiere tierra húmeda pero no inundada. Muchos optan por tenerlo en una maceta en la cocina y tomar algunas hojas cuando la vayan a utilizar para cocinar. Si te gustó este video suscríbete y comparte no olvides regalarnos un me gusta.